Te hablo a vos, como docente jubilada de escuela pública, y te cuento la cantidad de años que hemos trabajado para que esta universidad fuera posible. En mis 66 años nunca pensé que Vale la iba a tener en una universidad. La pudo tener y está pasando un mal momento. La falta de fondo la está asfixiando. El 13 de agosto a las 11 de la mañana voy a venir a abrazar la universidad porque el día de mañana quiero que mi hijo venga a estudiar y a realizar sus sueños. Nos da a los comerciantes, a los industriales, profesionales que hayan nacido en la zona. Porque es nuestro derecho. Yo también quiero estudiar en la Monaje. La gente de Berazategui, la gente de Varela y la gente de Quilmes tiene que concurrir para apoyar a la universidad. Espero que venga y que nos ayude. La universidad tiene que seguir. Por eso te pido que te comprometas. Es muy valiosa nuestra universidad. Tenemos que estar todos. El 13 de agosto salvemos la universidad. Los esperamos.